Muy bien. Carlos, que verán, entre tanto recuerde de tener en su casa, Alka Celser, su amiga a la hora de un dolor de cabeza, te garantizo que dentro de 15, 20 minutos más tardar se te habrá quitado el dolor de cabeza. Un año efervescente, Alka Celser, presidente, es quien preside indudablemente cuando hay dolores de cabeza y es mucho el político con dolor de cabeza este año, indudablemente. Gracias por ver el video.